El coronavirus ya entró al nido de Coapa, a pocos días del debut americanista en el torneo Guardianes 2020. La Liga MX informó de dos casos positivos en el plantel, un jugador y un integrante. Sin embargo, quedan 11 pruebas pendientes de resultado. El 21 de junio se realizaron 70 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales dos resultaron positivas, tratándose de Emilio Contreras, jugador del primer equipo, y giver a Níbal Becerra, integrante del cuerpo técnico. Explicó en un comunicado el conjunto de la Liga y las Águilas. El América ya se había mantenido como una de las entidades libres de COVID-19, desde el retorno de los entrenamientos, el pasado 15 de junio. Ayer por la noche trascendió que al menos 5 integrantes del equipo podrían estar contagiados. De igual modo, la Liga MX señaló que todavía hay pruebas pendientes por conocer el resultado, debido a la saturación de trabajo en los laboratorios. Hasta el momento, son asintomáticos y se encuentran aislados bajo la supervisión médica del Club América y del neumólogo que los valoró. Quedan pendientes por entregar 11 pruebas el día de mañana, retraso atribuible a la excesiva carga de trabajo en el laboratorio, agregaron en el boletín. En la práctica de esta mañana, los jugadores que hicieron acto de presencia en las instalaciones fueron Federico Viñas, Bruno Valdés, Jesús López, Paula Aguilar, Leo Suárez, Nico Benedetti y Richard Sánchez.